¡Hola amiguetes! ¿Cómo estáis? Si hay tiempo que no traía una recetilla, ¿verdad? Bueno, pues hoy traigo una recetita que no lleva tampoco muchos aromas, ¿vale? Y es fresquita. Yo la he llamado Summer Purple, ¿vale? ¿Queréis ver de qué va la recetilla? ¡Venga! Bueno, pues para este Summer Purple vamos a utilizar una base 50 dpg, 50 dvg, lo vamos a hacer en un recipiente de 10 mililitros y el tiempo de maceración que vamos a dejarle es de 20 días. Los aromas que hemos utilizado ha sido el Grapeberry Ice de Flower West, que hemos utilizado un 6%, Blackberry de TPA, que hemos utilizado un 3%, Vanilla Bean Ice Cream de TPA, que hemos utilizado un 1% y el Esperamin de TPA, que hemos utilizado una gota por cada 10 mililitros. Además, hemos utilizado las siguientes moléculas. Culada, que hemos utilizado un 2%. Y bueno, y diréis, ¿y este líquido qué es? Bueno, este líquido es una mezcla, ¿vale? De uva, uva fresca, ¿vale? Y mora con un toque de hierbabuena y helado de vainilla, ¿vale? O sea, es el helado de vainilla con mora, con uva y el toque de hierbabuena y un poquito de frescor, ¿vale? ¿Cómo se compone la receta? La receta se compone de, por una parte, la parte de frutales, que sería el Grapeberry Ice y el Blackberry. Luego la parte donde vamos a darle el toque o el sabor a helado, ¿vale? Que sería el Vanilla Bean Ice Cream y la parte de frescor, que se la vamos a dar con el Spermint, ¿vale? De TPA y con la culada, cualquier culada, ¿vale? Y el Spermint, si no tenéis el Spermint, podemos utilizar las siguientes alternativas. Por ejemplo, el de Flower West. Si no tenéis el Vanilla Bean Ice Cream de TPA, podéis utilizar el de Capella. Si no tenéis el Grapeberry Ice, podéis utilizar la uva Fragola de Flavorar. Eso sí, en vez de un 6%, hay que bajarle a la mitad, ¿vale? Un 3%, porque es bastante potente, ¿vale? Al igual nos pasa con la Mola, con la Blackberry. Si no tenéis la de TPA, pues utilizar la de Flower West, ¿vale? Ya os digo que es un líquido que yo le he dejado un mes, ¿vale? Y os puedo asegurar que a los 20 días está macerada de sobra, incluso a los 15, ¿vale? Pero si lo dejáis un mes, ¿vale? La mezcla de las uvas y de la mora se hace más homogénea, ¿vale? Y además, bueno, dejáis que se me acere mucho mejor el sabor del helado de vainilla. Probadlo, probadlo. Y a mí lo que me mola mucho, ¿vale? Sobre todo es el tema del toquecito que le da el Spearman, ¿vale? La hierbabuena. El Spearman con los frutales es cremita, de verdad. O sea, le da un toquecito alucinante. Y ya si le metes, como le hemos metido la molécula de frescor, una culada o un culinajent. Por ejemplo, si es un culinajent con un 1% os vale, ¿vale? No sé, probad, probad y hacer vuestras propias mezclas. Y lo que siempre os digo, inventar, inventar. Gracias.